Información de último minuto a propósito de este terrible incendio que ha cobrado la vida de cuatro personas en Larcomar. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha emitido un tuit al respecto. Así es, mi más hondo pesar y solidaridad con las familias de las víctimas del incendio, dice en su primera parte este tuit. Y finaliza diciendo que este lamentable hecho exige una profunda investigación. Esta ha sido la manera como el presidente Kuczynski se ha pronunciado sobre este lamentable incendio en Miraflores.